comenzar nuestro estudio semanal, un estudio bíblico y hoy vamos a ver el estudio titulado conoce el propósito principal en la vida, conoce el propósito principal en la vida y le invito pues para que tenga a mano su biblia, un bolígrafo y un cuaderno de apuntes, pues voy a dar un buen número de textos para apoyarnos en este tema tan importante. Así es que cuál es el propósito que Dios ha establecido para el hombre y mucha gente no sabe que Dios es quien establece los propósitos o el propósito supremo para el hombre, para cada persona, pero cuando uno desconoce esto pues uno va a andar buscando muchas muchos objetivos, va a estar buscando por aquí, por allá, pero si no conocemos a bien de cuentas para qué fuimos creados, pues nos vamos a equivocar en el camino de la vida. Por eso Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo para guiarnos en la dirección correcta y cuando enfocamos nuestra vida en el propósito que Dios ha establecido en su soberanía, en su sabiduría y en su amor, entonces nuestra vida cumplirá aquello para lo cual fuimos creados. Entonces vamos a ver algunos puntos sobre este propósito principal de la vida. Número uno es glorificar a Dios, es glorificar a Dios, ese es el propósito principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de él para siempre. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Ahora, ¿qué significa la palabra gloria? Bueno, la palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza, de exaltación o aquello que es bello o algo fulgoroso. También en la Biblia la palabra gloria se asocia con la presencia de Dios, con un resplandor glorioso, con una luz brillante. También podríamos definir la palabra gloria que es la expresión de todas las cualidades de Dios, la expresión de todas las cualidades de Dios, de su excelencia, de su presencia y también de su carácter. Así es que cuando hablamos de esta palabra gloria nos referimos a la perfección de nuestro glorioso Dios, ¿verdad? Ahora, su gloria podríamos decir que tiene diversas manifestaciones, no voy a mencionarlas todas, pero número uno, su gloria, la gloria de Dios, su grandeza, su perfección, su brillantez, su resplandor y su perfección se refleja, número uno, en su creación. El Salmo 19, versículos 1 y 2, Salmo 19, versículos 1 y 2, hablan de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok, Salmo 19, versículos 1 y 2, dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cuando alzamos nuestros ojos y miramos al cielo, las estrellas, el sol, las nubes, etcétera, bueno, podemos darnos cuenta de nuestro creador, que él es el creador del universo y también de nuestra propia vida. Entonces, su gloria se manifiesta en su creación. También la gloria de Dios se manifiesta en su carácter. Busque, por favor, el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le pide a Dios que manifieste su gloria, ¿verdad? Éxodo 33, 18, dice Moisés al Señor, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me muestres tu gloria, y luego vemos en el capítulo 34, Éxodo 34, versículos de 5 a 7, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces aquí vemos algunos de los atributos de Dios, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Bueno, entonces la gloria de Dios se manifiesta en su carácter. Y también la gloria de Dios se manifiesta de manera plena en la persona de su hijo, de Jesucristo. Busque por favor en el Nuevo Testamento la carta a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice, Entonces se refiere a Jesucristo, él es el resplandor de la gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Entonces si queremos ver cómo es la gloria de Dios, pues veamos a Jesucristo, veamos su vida, por ejemplo, en los evangelios y comenzaremos a darnos cuenta de este resplandor, de estas características y de estos atributos de Dios. Ok, en segundo lugar, la vida fue diseñada como una serie de oportunidades para vivir, o sea, para reflejar e irradiar la gloria de Dios. ¿Qué le parece esto? Es un paradigma completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados a pensar o se nos ha enseñado a través de los siglos de la humanidad. Pensamos que la vida se trata del hombre y de que todo debe girar alrededor del ser humano y no es así. La vida fue diseñada como una serie de oportunidades para vivir, es decir, reflejar e irradiar la gloria de Dios. Entonces la vida se trata de Dios, no de nosotros. Repito, la vida se trata de Dios, no de nosotros, es decir, de su plan llevándose a cabo a través de toda la historia. Porque Dios tiene un plan y este plan se manifiesta a través de toda la historia del hombre, en donde un día todo será reunido en Cristo. Busque por favor la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo uno, versículos nueve y diez. Efesios capítulo uno, versículos nueve y diez, dice aquí el apóstol Pablo acerca del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, aquí viene cuál es el plan de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Verso once, en él, así mismo tuvimos herencia, es decir, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es decir, Dios, el creador, es soberano, y él es quien ha establecido este universo y también la vida del hombre, de las naciones, de nuestras familias, de la sociedad, etc., y todo según su propósito, según el designio de su perfecta voluntad, y es reunir todas las cosas en Cristo, es decir, glorificar, todo tiene que apuntar en cuanto a dar la gloria a Cristo Jesús, es decir, el propósito es que Dios establecerá su reino en todo el universo. Debido al pecado del hombre, estamos nosotros, pues, pagando las consecuencias, cada quien, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por eso envió Dios a Cristo para resolver este problema del pecado de la humanidad y, a fin de cuentas, un día se establecerá de manera perfecta el reino de Dios en el universo. Ahorita estamos en ese proceso, entonces, hay propósito en la vida, es decir, la vida debe girar alrededor de Dios y no de nosotros. Cuando equivocamos esto, tenemos grandes problemas, porque acabamos de leer que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra, con el poder de su palabra. Entonces, queremos que nuestra vida sea guiada y sustentada, fortalecida, enriquecida con su gozo, con su sabiduría, con el amor de Dios, pues tenemos que rendir nuestra vida a Cristo y comenzar a cumplir las cosas o comenzar a cumplir su voluntad en nuestra vida. Mateo, capítulo 6, el evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 13. De hecho, cuando Jesús nos enseña cómo orar porque el creyente necesita hablar con Dios y escuchar la voz de Dios, esto es la oración, un diálogo con el Señor. Si no oramos, nos secamos, nos marchitamos espiritualmente. Entonces, necesitamos todos los días orar con Dios. Y Jesús aquí nos enseña un modelo, ¿verdad? Una forma en la cual podemos orar con Dios. No estar repitiendo y repitiendo palabras, sino platicar con Él. Mateo 6, 9 dice, Como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo comienza la oración modelo? ¿Enfocada en qué? ¿O en quién? Bueno, no enfocada en nuestras necesidades, ni en nuestros problemas, ni en nosotros. La oración modelo comienza enfocándose en Dios, Padre nuestro. Son las primeras palabras que se mencionan en lo que se conoce como la oración modelo, la oración del discípulo o el Padre nuestro. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, o sea, glorificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ya posteriormente, sí da cabida a las peticiones, a las necesidades que tenemos, pidiéndole a Dios que las supla, ¿verdad? Pero el enfoque, y aquí lo vemos, es el reino de Dios. Y concluye la oración modelo, ¿verdad? En el versículo 13. Y no nos metas en tentación, más libranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. ¿A quién le pertenecen? A Dios. Tuyo es el reino, el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero el hombre quiere glorificarse a sí mismo. No le quiere dar la gloria a Dios. Y por esta razón, el hombre tiene tantísimos problemas, y se complica la vida, porque no quiere darle la gloria a Dios. En tercer lugar, se nos manda glorificar a Dios. Es un mandato, ¿verdad? ¿Por qué? Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Qué significa esto de glorificar a Dios? Busque el Salmo 29.1, y vamos a ver en el Libro de los Salmos, algunos textos que nos van a ayudar a enriquecer esta enseñanza, o esta comprensión de glorificar a Dios. Bueno, Salmo 29.1, dice así, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová la hermosura de la santidad. Habla de la hermosura de nuestro Dios. Y apreciar la hermosura de Dios es algo que mucha gente no sabe cómo, ¿verdad? Tienen conceptos equivocados de Dios, pero cuando uno va conociendo a Dios a través de su palabra y por la iluminación del Espíritu Santo, uno comienza a ver con los ojos de la fe que nuestro Dios es un Dios hermoso en su santidad, en su perfección, ¿verdad? Y esto nos lleva a glorificarle, como dice aquí, dad a Jehová la gloria, dadle la gloria debida a su nombre. Salmo 66.2, el Salmo 66, versículo 2, dice lo siguiente, Salmo 66.2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en sus alabanzas. Salmo 66.2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Y para los creyentes, lamentablemente, tenemos muchos cantos que solamente hacen alusión al hombre, a sus necesidades, y no la alabanza. Cuando cantamos debe ser para alabar, para reconocer la grandeza de Dios, no estar pensando aún en los cantos que supuestamente estamos entonando a Dios, pensando en nuestras necesidades. Es darle a través de la alabanza la gloria debida a su nombre. Salmo 96, versículo 7. Salmo 96.7, tenemos aquí esta otra característica de la gloria al Señor. Salmo 96, versículo 7, o que dice así, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Bueno, pues ahora se refiere a las familias. Tendríamos que preguntarnos, mi familia está glorificando a Dios, mi familia está honrando el nombre de Dios, mi familia le pide a Dios que se cumpla la voluntad del Señor, mi familia alaba al Señor, mi familia se congrega, se da cuenta, la importancia de que la familia glorifique a Dios, pero lamentablemente muchas familias están desintegradas o desintegrándose y todos buscan lo suyo propio menos la gloria de Dios. Bueno, es algo para reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude que nuestras familias le glorifiquen. Y Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios 10, 31, dice aquí el apóstol Pablo que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ok, Primera de Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta debe ser nuestra actitud básica y clave de nuestra vida. Todos los días, Señor, este día que me permites de vida, ayúdame a glorificarte. Que todo lo que piense, sienta, haga, mis actitudes, Señor, todo te glorifique. Este es un gran reto, sin duda alguna, es un gran desafío y por ello Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos cumplir con este aspecto de glorificar a Dios. No es fácil, no es sencillo, porque luchamos con la carne, la carne que es esa naturaleza que todo ser humano tenemos y esa naturaleza carnal tiene la tendencia a ser egoísta, a no obedecer a Dios, a buscar el pecado, hacer todo eso menos glorificar a Dios. Pero cuando estamos en Cristo, sí es posible glorificar a Dios. Entonces diríamos que glorificar a Dios, ¿cómo? Reconocer su gloria, honrar su gloria, alabar su gloria, reflejar su gloria, declarar su gloria y vivir para su gloria, para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué glorificar a Dios? Bueno, pues porque Él se lo merece, porque Él es el creador y Él es digno de toda alabanza. Busque en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, y aquí tenemos un cuadro en el cielo, en donde se alaba, se adora y se glorifica el nombre de Dios, no solamente aquí en el mundo, sino también en el cielo. Apocalipsis 4, 11, dice así, habla de los, versículo 10, de los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, estos ancianos representan a la iglesia de Cristo, o que ya están de la presencia de Dios. Y dice, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué le parece? El hombre tan vanaglorioso, tan orgulloso, que piensa que él a sí mismo se hizo y que toda la vida se trata de él, no. Dice, dale la gloria, Señor, tú eres digno, el hombre no es digno de ningún tipo de gloria. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Entonces, el único digno que recibe la gloria y la honra y el poder es nuestro Dios. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creados. ¿Por qué existe usted? Porque Dios así lo determinó, por eso. no hay casualidades, no hay errores, ¿verdad? No hay equivocaciones. Si usted existe es porque Dios así lo planeó. Ahora, el punto es, ¿está usted viviendo para la gloria de Dios? Él es digno. ¿Por qué es digno nuestro Dios? Ahora, le voy a leer aquí breve y rápidamente algunas de las características de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué Él es digno? Entonces, tenemos que conocer esta gloria y esta plenitud de Dios y en la Biblia hay muchísimas referencias en cuanto a cómo es Dios. Le voy a leer algunas. No le voy a dar todas las citas bíblicas porque se nos va el tiempo. Nuestro Dios, Él es el Señor de gloria, el Rey de reyes, el gran médico, el justo, el abrigo en la tormenta, el arquitecto y constructor de todas las cosas, el defensor de las viudas, el ayudador de los huérfanos, la fuente de salvación eterna, el alfa y la omega, el hacedor de todas las cosas, el pastor de ovejas, el gran galardonador, el que tiene las llaves del infierno, el Dios de gracia, el Dios de esperanza, el Dios de amor, el Dios que da fortaleza, el Dios que borra las transgresiones, ayuda en el tiempo de necesidad, un Dios asombroso, un Dios fiel, omnisciente, omnipresente, misericordioso, el único Dios bueno, el único Dios, el Dios tres veces santo. Bueno, estas son solamente algunas referencias en cuanto a cómo es nuestro Dios. Bueno, a Salmo 86, 12, Salmo 86, 12, dice lo siguiente, a ver, Salmo 86, 12, ok, y dice así, te alabaré Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Si usted es un creyente nacido de nuevo, usted ahora va a tener esta disposición de glorificar el nombre de Dios para siempre. No es un domingo, un día a la semana, es todos los días, a toda hora, por eso necesitamos la ayuda de Dios para poder glorificarte, pero dice aquí, con todo mi corazón, es decir, glorificar a Dios comienza con una actitud en el corazón, una disposición, nadie le puede obligar a glorificar a Dios, pero cuando usted reconoce a Dios y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y usted cree en Él y se arrepiente de sus pecados, entonces, sus ojos le serán abiertos, sus ojos espirituales, y usted rendirá su vida a Cristo y dirá, Señor, Tú eres mi único Señor y Salvador. Entonces, cuando usted comienza a conocer lo que dice la Biblia en cuanto a las promesas de Dios, la obra perfecta de Cristo, ¿Quién es Cristo? Usted comenzará a gozarse en el Señor y a buscarle glorificar en todas las cosas. Ok, y en penúltimo lugar, nuestro cristianismo actual está centrado en el hombre, lamentablemente. Ahora, hay muchas congregaciones que son cristianas o se dice por lo menos cristianas, pero todo gira alrededor del hombre, ¿verdad? pero vamos a ver algunos aspectos muy importantes si usted conoce realmente a Cristo o asiste a una iglesia cristiana o está estudiando o leyendo la Biblia. Romanos capítulo 15, la carta de Pablo a los romanos, capítulo 15, versículos 8 y 9. Romanos 15, versículos 8 y 9, dice aquí también, desde el 7 al 9, por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Por qué nos recibió Cristo? Para glorificar al Padre. Verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, se refiere a Israel, versículo 9, y para que los gentiles, o sea, los que no somos judíos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Entonces, Cristo vino a la tierra para que los gentiles glorifiquen a Dios. Se da cuenta, el enfoque es Dios y le glorificamos debido a su misericordia porque por su misericordia es que Dios nos da perdón, limpieza, una vida nueva, la vida eterna, todo eso gracias a Cristo y a su obra perfecta en la cruz del Calvario. Juan capítulo 12, versículo 26, el evangelio de Juan capítulo 12, versículo versículos 26 y 27. A ver, Juan, estaba en el evangelio de Lucas con razón, Juan capítulo 12, versículos 26 y 27. Ahora, Juan 12, 26 y 27, dice lo siguiente, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviera, mi padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Cristo estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, Cristo vino a glorificar al Padre. Ahora, todo fue creado por medio de Cristo y todo fue creado para Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, versículo 16. Mire, los cristianos tenemos que entender este aspecto. A veces pensamos que nos convertimos a Cristo para que Dios nos haga la vida más cómoda. No, equivocado. Pero se está planteando un falso evangelio con estas falsas promesas. Tú conviértete o ven a Dios y Dios te hará todos los milagros que tú quieras y que necesites. Dios te hará millonario. Siempre tendrás salud, ¿verdad? Y nunca tendrás complicaciones en la vida, etcétera. O sea, promesas de un falso evangelio, como se le conoce como el evangelio de la prosperidad. No, este no es el evangelio bíblico. Y ahora otra vez, este falso evangelio está centrado en el hombre. Por eso hay tanta gente que acude en multitudes porque quieren todo para ellos, ¿verdad? Y que Dios sea su sirviente. Bueno, Colosenses 1, 16, y dice así, porque en él, o sea en Cristo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, incluyéndole a ustedes. Fuimos creados para la gloria de Cristo. Todo fue creado para él, el universo, este planeta, los ángeles, etcétera, etcétera. Romanos 11, 36, Romanos 11, 36. Pero nuestra mentalidad como cristianos modernos, ¿verdad? Entre comillas, esto no nos gusta a muchos porque pensamos que si alguno quiere venir en pos de mí, diga, si mismo tome su almohada y sígame, en algunas versiones parece decir eso, ¿verdad? Pero no tome su cruz, dice Jesús, y sígame cada día. Romanos 11, 36, dice aquí, el apóstol Pablo, porque de él, refiriéndose al Señor, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Pero pensamos que es mi tiempo, mi casa, mi familia, mi dinero, mi trabajo, mis diversiones, mi comodidad, mi, 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 ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que cambiar esta forma de pensar y de sentir y de actuar. Vivimos para él. Ahora, lo que tenemos, las bendiciones que tenemos, gracias a Dios, él nos las ha confiado, pero todo es de él. Nosotros no somos dueños de nada. Cada respiro, la vida que tenemos, que Dios nos da cada día, todo proviene de él. El punto es, lo estamos glorificando o ya nos sentimos dueños, ¿verdad? Y, y, y Dios, no te metas con esto, ¿verdad? Porque todo, yo soy aquí mi propio rey y este es mi reinito. No, cuidado, tenemos que comenzar a cambiar esas actitudes que no glorifican a Dios. Lo único que quieren muchos creyentes es sentirse bien, pero no obedecer a Cristo. Eso es lo que están buscando, además, cero problemas, cero dificultades en esta vida, cero necesidades, este, pero Señor, no pidas y que te obedezca. Queremos las bendiciones y la protección de Dios, pero no queremos tomar ninguna responsabilidad como discípulos, como discípulos que nos decimos que somos de Cristo. Bueno, finalmente, ¿cómo glorificar a Dios? Dios le voy a dar cinco prácticas y nos vamos rapidísimo. Ok, número uno, Romanos 4.20, glorificamos a Dios cuando, ok, Romanos 4.20 dice aquí, de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, Abraham, cuando pasó esa prueba, ¿verdad? Él confió en Dios. Entonces, ¿cuándo glorificamos a Dios? Cuando aprendemos a confiar en Dios, poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Y las dudas van saliendo de nuestra vida, pero glorificamos a Dios cuando en vez de estar cuestionando a Dios o en vez de estar de incrédulos todo el tiempo, mejor confiamos en Dios. Señor, tú eres el creador, el dueño del universo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, un Dios de gracia, etcétera. Señor, confío en ti. Dos, glorificamos a Dios de qué manera? Busque Juan 15.8. Glorificamos a Dios cuando llevamos fruto, mucho fruto para él. Juan 15.8 dice aquí nuestro Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Segundo aspecto práctico de glorificar a Dios es cuando estamos compartiendo el Evangelio de Cristo y guiando a la gente a los pies de Cristo. Cuando Dios nos usa para llevar a las personas al Evangelio y la gente por el poder del Espíritu de Dios se convierte. Recuerde que la salvación es de Dios. Él es quien da la salvación, quien convierte a la gente a Cristo. ¿Verdad? El hombre cree y se arrepiente pero nosotros somos instrumentos. Les compartimos el Evangelio de Cristo. Glorificamos al Padre cuando llevamos mucho fruto. ¿Cuántas personas ha guiado usted a los pies de Cristo? Glorifique a Dios en eso. Ok. Número tres, vamos ahora en la primera carta de Pedro capítulo cuatro versículo dieciséis. Primera de Pedro capítulo cuatro versículo dieciséis. Dice aquí pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Es decir cuando sufrimos por la causa de Cristo y Máximo en estos tiempos lo he compartido en otras ocasiones a medida que avanza el tiempo y que la venida de Cristo se aproxima ¿sabe? Habrá más presión sobre el cristianismo sobre el pueblo de Dios. Vamos a sufrir por la causa de Cristo y no le sorprenda si usted es fiel al Señor y usted se mantiene en la verdad de la palabra de Dios usted va a sufrir ataques de parte del enemigo del mundo porque el mundo aborrece a Jesús y aborrece a sus discípulos pero cuando usted sufre por la causa de Cristo no se queje glorifique a Dios dígale Señor esto es por tu por tu causa y que esto sirva para extender tu reino glorifica tu nombre entonces lamentablemente hay gente que cuando pues se congregó supo de la Biblia un tiempo y comenzaron las presiones de su familia de amigos del trabajo se olvidaron de Dios le dieron la espalda al evangelio se regresaron al mundo no glorificaron a Dios que triste es esto espero que usted no lo haga número 4 en penúltimo lugar como glorificamos a Dios Mateo 5 16 Mateo 5 16 dice aquí Jesús en el llamado sermón del monte Mateo 5 16 lo que dice así la escritura Mateo 5 16 hacia el hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces como creyentes tenemos que diferenciarnos también en cuanto a practicar el servir a los demás a través de buenas obras verdad y cuando la gente vea que tenemos esa actitud de esa disposición que recorremos la segunda milla como dice el Señor la gente ve esa diferencia y dice porque estamos alumbrando en el nombre de Dios y así la gente glorificará a Dios bueno finalmente en quinto lugar como glorificamos a Dios según de Corintios 3 18 glorificamos a Dios cuando nos asemejamos más a Cristo es un proceso que dura toda la vida según de Corintios 3 18 dice aquí el apóstol Pablo por tanto nosotros todos habla los creyentes mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor cuando miramos a Cristo su gloria su grandeza su vida dice somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de quien de Cristo como por el Espíritu del Señor es decir el Espíritu Santo nos ayuda en la medida en que nosotros nos enfocamos en Cristo en su vida Él es nuestro ejemplo verdad nuestra razón de ser dice entonces vamos siendo transformados nuestro carácter se va asemejando más al carácter de Cristo nuestras actitudes nuestro carácter nuestras palabras nuestra forma de ver la vida nuestra forma de tratar a los demás nuestras reacciones se van asemejando más a Cristo y de esa manera glorificamos a Dios ¿qué le parece? bueno conclusión que el propósito principal de nuestra vida sea vivir para la gloria de Cristo y que tengamos esa actitud de agradar a Dios en todas las cosas bueno con esto concluimos que Dios les bendiga solamente recordarles e invitarles el próximo domingo nos vemos en el Renuevo en Coacalco a las 12 del día y recuerden que terminando el culto de este domingo 19 tendremos una actividad especial una venta antojitos es que quédense a comer usted y su familia y le esperamos para que nos acompañe y el próximo miércoles Dios mediante nos vemos a las 7 en punto tendremos otro estudio y pues le animo para que comparta este esta transmisión con otras personas bueno pues Dios les bendiga y hasta la próxima